Hola mis hermosos turis y ñañas, soy Josequina Ñauis y los invito a ser parte de este mi concierto de gala donde haremos un recorrido por las diferentes regiones del Perú con las canciones de nuestro folclor. Tendremos como invitado especial al maestro Julio Humala este viernes 27 de septiembre a partir de las 7 y media de la noche en el Teatro San Camilo, Avenida Brasil 231.